El dibujante santafesino Ramiro Rossi Suele decir que la expresión luchar implica realizar un esfuerzo de base El esfuerzo de afrontar, de mirar al desafío de frente, de asumirlo El trabajo independiente de este artista demuestra que los emprendedores culturales Pueden vivir de lo que aman, apelando a su esfuerzo cotidiano y a su imaginación Para hacer realidad sus proyectos y sus sueños ¿Por qué llegué a ser emprendedor? Primero, tuve las experiencias de empleos temporarios y muchas veces precarizados Y de alguna manera toqué fondo con eso y no quise saber más nada Igualmente se produjo un punto de inflexión en la Argentina a partir del 2001 Donde comenzaron a haber un montón de cambios Por ejemplo, en el 2004 se creó la figura del monotributo social Que a mí me sirvió muchísimo para empezar de cero Desde abajo de cero como independiente Yo en el año 2001 vivía en Buenos Aires Hizo un curso de autoempleo y microemprendimiento Donde se me dio una visión del cambio de paradigma Que se estaba operando a nivel mundial en el ámbito del empleo Esto lo dice en la Fundación Salvat Se hablaba de que el área de desenvolvimiento máximo iba a ser el área de servicios El sector servicios Y cómo yo podía convertir ahora mi oficio, mi hobby, mis aficiones En mi fuente de trabajo Apelando a las nuevas tecnologías A los medios electrónicos Haciendo uso de esto Cómo podía convertirlo en mi trabajo Cómo me podía beneficiar Me fui capacitando, fui investigando Y en un momento tomé la decisión De no gastar mi energía en buscar empleo Sino en crearme mi trabajo Esto me implicó también un cambio de mentalidad O sea, la mentalidad del que está formado Acondicionado para el empleo Una mentalidad de persona pasiva Y de alguna manera dependiente Un emprendedor tiene que ser un creador Mi continuidad laboral pasa por mi creatividad Por mi disposición a proponer permanentemente Ofertas De productos y de servicios a la gente Suena una cosa muy Fabril Pero es así de alguna manera Porque de alguna manera un retrato es un producto Es una producción Una caricatura es una producción Un curso de dibujos es un servicio Un servicio educativo que ofrezco Bueno, fui investigando Me fui capacitando Hice en ATE un curso de edición web Para manejar las herramientas web Que hicieran que mi blog fuera funcional El tema de hacer uso de internet De una manera efectiva No hacer un uso al tuntún Sino ver realmente Cómo uno puede utilizar internet Para conseguir clientes Para mostrar la oferta Entregamos 45 viviendas Del programa habitacional docente Venado Tuerto Seguimos invirtiendo en viviendas y hábitat Para que más familias santafesinas Puedan acceder a su casa propia Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe